No me mires No me mires Mírate, mírate No me mires, no me mires No me, no me, no me mires No me mires, no me mires Déjalo ya No he dormido nada hasta la noche Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, mira Mira ahora, mira ahora, mira ahora Ahora puedes mirar Que ya me he puesto el maquillaje Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate No me mires, no me mires No me, no me, no me mires No me mires, no me mires, déjalo ya Que ya no me he puesto el maquillaje